Entrando ya en el desarrollo de las principales noticias del día de hoy, saludamos ya a los que se están conectando a través de nuestras redes sociales, es que denunciaron que en el sector de la vereda Bogotá, donde está la finca de la ganadera y también líder política Sirenia Saray, hurtaron varias cabezas de ganado. Primero la denuncia la hizo una de las hermanas a través de las redes sociales el día de ayer y tomó fuerza y fue tomando fuerza y la verdad que dicen que se han confirmado que allí hurtaron varias cabezas de ganado, que llegaron con camiones y montaron el ganado a los camiones y que lo que más le preocupa es que muy cerca está el batallón del ejército y la pregunta que se hacen ellos es, bueno, ¿qué pasa con ese batallón? ¿Están encerrados? ¿O qué pasa? El año pasado creo que se dotó ese batallón, le entregaron unos caballos, le entregaron implementación y eso es lo que la comunidad de este sector dice, bueno, es que a veces no se ve ningún soldado en las veredas, no se ve ningún soldado por las carreteras de estas veredas del departamento o más exactamente la capital de Arauca y esto le está preocupando a la comunidad porque si llegan en camiones a una finca y roban el ganado y las autoridades no se están dando cuenta, pues apaguemos y vámonos porque la verdad preocupa esta situación que se presentó con esta ganadera en el departamento de Arauca. Andrés Morales Anzola, diputado del departamento de Arauca, hizo la denuncia en la asamblea departamental, pero hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el hurto del ganado a la ganadera Sirenia Saray. Como lo dice Juan Pablo, presento o hago la denuncia pública en la asamblea departamental que el día de ayer a la doctora Sirenia Saray de Ataya le fueron nuevamente robados, ganados desde su finca. Esto se da conocimiento del día de ayer y como es de conocimiento y dominio público, pues no es la primera vez que esto ocurre. Ya en varias oportunidades, diferentes grupos al margen de la ley han llegado a su finca y han procedido a llevarse su ganado. Esta es la situación que se presenta en el municipio de Arauca, pero también vemos que en lo ancho y largo del departamento se presentan muchos robos, mucho abigeato de ganado. Entonces la denuncia la hago para que las autoridades públicas, las autoridades competentes investiguen esta situación. Recordemos que muy cerca de esta finca se encuentra el batallón de Cubaral. Entonces, pues con mayor preocupación vemos que no se haya hecho presencia ni un seguimiento al ganado que fue hurtado el día de ayer. Recordemos que la doctora Sirenia es una mujer que ha estado mucho en el sector público, pero también ha buscado de una u otra manera pues alonar el desarrollo del departamento de Arauca desde las diferentes esferas en las cuales ha estado. Una mujer luchadora, una mujer que enviudó y pues que enviuda por el asesinato también de Marcos Atalla, que fue un gran líder político, que pues también fue asesinado. Entonces, viendo las cosas así, es una mujer que a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar, ha estado siempre en Arauca, ha estado buscando soluciones para todos nosotros los araucanos y pues esta es la denuncia que hago dentro de la asamblea departamental y pues dada también la difícil situación que vive el departamento en orden público. Entonces, la invitación va a que las fuerzas públicas de nuestro departamento pues hagan presencia, salgamos a las calles, que no solamente estemos en el sector urbano, sino también en el sector rural, que también mucho campesino, mucho araucano, mucho llanero lo requieren. ¿Cuántos cabezas de ganado se le robaron a Sirenia Sirena? Ese dato exacto no podría dárselo en este momento, pues porque están revisando, pero yo creo que la noticia, lo que debemos buscar es que nuevamente ha sido robada su patrimonio, un patrimonio de un trabajo incansable que ha realizado la doctora Sirena en el municipio y en el departamento de Arauca. ¿Llegaron hasta en camiones? ¿Llegaron un tiempo para montar el ganado y los camiones? La información precisa, Carlos, no la tengo, pero lo que se manifiesta es que llegaron en camiones y procedieron a llevarse el ganado. No sabemos hacia qué dirección, o no sé yo en este momento podría decirle en qué dirección tomaron, pero al parecer fue en camiones que se fueron llevados estos movientes de su fina. Ahí estaba el diputado del departamento de Arauca, Andrés Morales Anzola, pues haciendo esta denuncia, en la asamblea departamental, luego de que se conociera por parte de los familiares de la ganadera Sirenia Saray, la denuncia hecha por sus familiares que le hurtaron el ganado allí en la vereda Bogotá. Nos dicen que esta finca está a pocos metros o kilómetros del batallón del ejército que está ubicado allí. No sabemos a cuántos metros pueda estar, si está a unos 500, 800, un kilómetro, dos kilómetros, no sabemos. Pero lo que sí preocupa es esta situación, que lleguen con camiones hasta la finca, tengan el tiempo de, como se dice en el llano, recoger, agrupar el ganado y luego subirlo a un camión y llevárselo con rumbo desconocido. ¿A dónde se lo pueden haber llevado? No creo que lo hayan traído hacia territorio, o perdón, hacia la capital de Arauca, porque ahí debe haber puestos de controles. Segundo, no creo que lo hayan llevado hacia la vía donde está el batallón. Tercero, o la hipótesis se puede hacer es hacia el corregimiento del Caracol, pero para pasar toda esta cantidad de ganado hacia Venezuela y con el río a borde, que está a borde, a borde, ¿será que se lo llevaron para Venezuela? Esa es la pregunta del millón. Autoridades guardan totalmente silencio. No sabemos qué es lo que está pasando en Arauca, si es que del orden nacional les tienen prohibido a los altos mandos militares hablar sobre temas como estos, porque sólo hablan temas muy puntuales, pero a veces no quieren referirse a otros temas. Es más, llega uno a las ruedas de prensa y ya lo acondicionan. No, sólo va a hablar sobre este tema, no va a hablar otro tema más en el coronel o el general. Entonces, no queda, pues como dice, como condorito, queda uno, pló, porque si entonces las autoridades no hablan sobre todo lo que está sucediendo en Arauca, entonces, ¿quién puede hablar? la comunidad no va a hablar sobre esos temas. Entonces, esto preocupa al departamento de Arauca esta situación que se viene presentando.